¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez del primer video de la primera temporada del capítulo 5, Dios tantas cosas, de Fortnite. Aquí ya tenemos todo lo que es el pase de batalla, aún no lo he comprado, que lo compraré a la brevedad, ya lo le di una chequeada, está increíble, más que nada por la skin de a ver dónde estás tú, dónde estás de... Obviamente el famosísimo Peter Griffin, el meme se hizo canon, el meme de que estuviera Family Guy o padre de familia aquí en Fortnite se hizo realidad. Así que bien, no me voy a entretener mucho más, vamos a ir a la primera partida, a ver qué tal se nos da, a ver qué armas nuevas hay o qué tanta cosa nueva hay. ¿Ale bien? Oye, esto se ve como mucho más 4K, ¿no? ¿O es cosa mía? A ver, vale, tenemos esta nueva arma, a ver. ¡Oh, tiene mirilla! ¡Uh! Es verdad que agregaron lo de los mods de las... a las armas, bueno, las modificaciones. Vale, esta película sigue siendo, vale, eso sí, los sonidos también cambiaron. Y vale, gente, tenemos aquí todo lo que es el nuevo mapa de Fortnite. Ah, y estas quitas doradas, ¿qué son? Vale, hay varias cosas en el mapa que no sé para qué coño sean. Así que bien, vamos a caer, qué sé yo, por allá. A ver, quiero ver qué es esa cosita que hay ahí. Vamos a ver qué tal está el mapa, cómo se ve, porque ahorita ya desde arriba se ve bastante, bastante bien el mapa. Claro, obviamente de haber pasado del capítulo 1, ahorita se está haciendo un cambio, pues, bastante grande. ¡Vamos, Jack! Primera partida, hay que lograr una victoria, a ver si aquí ya se baja un poquito el nivel de la gente, o si sigue estando exactamente igual. Ok, lo averiguaremos, pero pues tampoco hay que estar presionados de ganar. Pero ahorita nada más quiero probar lo que es la temporada y ver qué tal Norge va. Vale, bien. Tienes la primera casita. Ahí tenemos armas de poasí. Este fusil. Vale. Curaciones. Este es su fusil. Tomedilla. Ajé. ¡Ay, no, coño, es una escopeta! ¡Ah! ¡Yo suena durísimo! ¡Lol! Oye, es que mira, tú lo ves de imagen y parece un subfusil. A ver, esta es una pistola, ok. Vale, bien. Digo, son increíbles escopetas, son así, ¡pum! ¡Durísimo! Pareciera hasta una pump. ¡Oh, una escara! A ver, me la voy a llevar. Todavía no sé cómo disparan estas armas, no sé si le hayan cambiado en algo. Eh, todoterreno, pistola exploradora. Tienen nombres larguísimos, pero pues... Son cosas nuevas, para crear la variedad al juego. A ver, vamos a agregar... ¡What the fuck! Y o sea, te tienen ya las estadísticas. Que si daño, alcance precisión. Vale, a ver, me llevo esto. Es que esto no sé si sea como una lapa. Digo, porque se le ve como la ventosa, no estoy seguro. Ahora vamos a probarlo solo aventándole para allá. ¡Ah! Ahora sí que explota. Como que se abre. Y lanza otros pequeños disparos. Este dispara bastante derecho, pero... Es cosa mía, o tienen caída de bala. Vale, ahí hay uno. Oye, sí tienen como que caída de bala, ¿no? O sea, siento como que agarra efecto la bala. Tiene chanfle. Vale, ahí está demasiado lejos como para atinarlo. Así que aquí... Vamos a... Aquí, porque tampoco tengo mucha vida y mucho escudo. Vale, coge hasta aquí abajo. Vale, nice. ¡Oh, perfecto, miniscudos! Ahora sí, escudo al máximo. Ahorita me regenero con las vendas que tengo. Eso no hay problema. Vale. Oye, mira, hasta esta pistola tiene puntero. Tiene puntero láser. Vale, perfecto. Aquí ya estamos al cien. Aquí otro cofre. Dame algo bueno, por favor. Eh... Vale, este sí es un subfusil. Vale, rompemos para acá porque escucho trancasos. Y yo quiero a los trancasos. ¡Oh, no! Mejor el tren. El tren, el tren, el tren. What the fuck. Vale, el cochito de Rocket. Me acabo de deslizar por unas luces navideñas. ¿Qué onda? ¡Ahí está el tren, gente! ¡Ahí está el tren! ¡Ah! ¡Una idiota! ¡Coyo! A ver, chico, corre, corre, corre. Quiero alcanzar al tren. Es que a mí me maman los trenes. ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Ah! Oye, ¿es en serio? ¡Date vuelta! ¡Córrele! ¡Oh, qué hermoso se oye! ¡No, no, no, no! ¡Llega, llega, 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 llega! Vale, eso sí no va muy rápido. Vale, me bajo aquí, me trepo. Y aquí hay gente. ¡Venga! ¡What the fuck! ¿Por qué se ve así? Creo que me he imaginado que porque estamos en movimiento, pues no le servía tener la construcción. Vale, escopeta. ¡Ojo! ¡Ah, vale! Esta es prácticamente como la pump. Vale, tenemos una escara azul que me la voy a llevar. Filo, ancleador. Ni parra idea. Vale, oro. ¡Ey, what? ¡Se van! ¡No! ¡El loot! Al menos alcancé a agarrar algo. Vale, aquí tenemos esto que parece ser un cofre o no sé qué sea. Pero no me dejas seleccionarlo, así que... ¿Quién sabe? Vale, aquí esas puertas no las podemos abrir. No sé si de alguna manera se pueda. No solo va a estar el tren así decorativo. A ver, aquí podemos entrar. No. Vale, parece que el tren solo es esto. Se ve bastante bien. Eso sí va bastante lento. Bueno, eso diría yo. Siento que podría ir un poquito más rápido. Pero está bien, está bien. ¿Vale? Así que vamos a seguir navegando la isla. ¡Uh! ¡Dios, qué hermoso! Pues bien, gente. Sean bienvenidos al épico tour de Fortnite. Eso sí. Oye, ahorita que estoy pasando por acá. Las texturas se ven extremadamente bien, ¿eh? Estoy con los gráficos. No me acuerdo si al alto o al épico. Pero se ve bastante, bastante bien. Ahora sí, para hasta pareciera un Fortnite 2. O como si estuviera yo jugando un Fortnite con RTX. Una madre, sí. Vale, esta cosa no la puedo romper. ¡Uh! Un túnel. ¡Nice! Vale, aquí para la mini. Vale, las zonas las tenemos aquí a la derecha. Por el momento no veo gente. Oye, mira eso nada más. Hasta parecía que estuviera... O sea, las texturas se parecen un poquito como al Puggy. Vamos a ver si nos encontramos a alguien. Y desde aquí podemos irle disparando desde el tren. Eso sería glorios. Vale, aquí tenemos de las de estas. Estas zonas rojas. Así que me voy a bajar acá. Bueno, zonas rojas. Zona caliente. Eso sí, como que tarda más en destruirse los robotitos estos, ¿eh? Vale, una pistola. Estos honguitos que no sé qué harán. A ver. ¡Ah, mira! Son para cero gravedad. Vamos. Oye, pero dúrame un poquito. Vale, atrapamos. Vale. Estación Express. Ok. Pues sí que aquí es como que una de las paradas del tren. Eso sí, no sé si se detenga. O tal vez solo nomás va a estar dando vueltas por todo el mapa. Vale, me tomo esto. Me voy a curar. ¡Ay, coño! ¡Toma! ¡Once! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Toma! ¡Perfecto! Este escopeto suena durísimo. Vale, ok. Me voy a curar. Gracias, gracias, gracias. Yo estoy gastando materiales a lo idiota. Ok. Pues ya vamos tres kills. Nada, nada mal. Para hacer la primera partida. Uy, ahí viene otro. ¿Está aquí afuera? Tengo mucho cuidado, gente. ¿A dónde va a ser? ¡Tenga! Cuarenta. Está blanco. ¡Nice! ¡Una! Creo que este era botcito, ¿eh? Vale. Balas de aquí. Balas. Uh, vale. Tenemos un francotirador. Ojo de águila. Hmm, a ver. ¡Oh, shit! Este escopeto suena durísimo. Hasta pareciera como si este fuera el francotirador pesado. Pues bien, me gusta, me gusta, ¿eh? Vamos a probarlo a ver qué tal. Pues de momento en las primeras impresiones me está gustando este nuevo Fortnite. Digo, las texturas pareciera como si estuvieras jugando Fortnite en RTX, una madre así. Vale, ahí están. Eh, no los veo. Vale. Corre, 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 corre. De serán no los veo. Oye, pues aquí hay disparos. ¿Qué onda? ¿Dónde está la people? Aquí tenemos un cofrecito. Vamos. 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 ¡Ey! Vale por atrás. Ojo. Probémoslo. ¡Toma! ¡Ojo! Dios. De un solo disparo. ¡Qué loco! Dios, sí es fuertísimo este francotirador, ¿eh? ¡Oh, mira! Perfecto. Lo tenemos en morado, en épico. ¿Vale? Oye, tremendo tirazo. Acabamos de dar este 275 en la cabeza. ¡Qué puta locura! Vale, vamos a poner esto aquí. Para que la gente no nos toque las pelotas. Y nos curamos. Ahí. ¿Vale? Todo terreno, rifles de asalto, ariete. Digo, tienen nombres medio extraños. ¿Vale? Subimos. Vale, gente. Bastante, bastante bien. Cinco kills. Y una kill muy buena con francotirador. Me levanto por aquí y no veo nadie. Vale, hay disparos aquí enfrente. Tal vez sean los que estábamos buscando hace un rato. Vamos, corre, 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 corre. Vale, están aquí cerca. Lo presiento. Lo huelo. Y huele a caca. Vale, todos están algo lejitos. Vale, están de este lado. Ojo. Oh, mira, cambió la mirilla. ¡Toma! ¡Toma! ¡290 a la madre! Vale, ¿tú sigues? Ay, güey, no le di. ¡Vamos, recarga, recarga! ¡Coño! ¿Vale? Oye, bastante bien es. De un solo disparo sí hace bastante, bastante daño. Y eso que le di al cuerpo. Y yo pensé que sí. Incluso aunque cambiara de arma. Así sea de calidad o de rareza. Vale, vale, vale. Se ha quedado con la mira. Pero ya vimos que es mira diferente. Creo que esta es una mira por 2. Y la que teníamos en el anterior era por 8. Creo, no estoy seguro. Vale, nos subimos aquí. Aquí no hay nada. Bueno, para... Ah, sí, un cofre. Vale más escudo. Pero ahorita creo que estoy bien. Aunque, nada. Dejámoslo. A ver, este yate se podrá montar. Vale, no. Este no se puede conducir. Ok. Pero tiene una saltadora. Así que vámonos. Vámonos a esa cosita azul. Que no sé qué sea. Pero pues, lo averiguaremos. Oye, pues bastante bien, eh. 7 kills para empezar. Ya nada más quedan 15 personas con vida. Seguimos descubriendo el mapa como debe ser. Vale, aquí tenemos oro. ¡Uy! Oye, ¿dónde está? Ahí ya está. ¡Toma! Uy, ya está increíble este francotirador. ¡Uh! ¡Dios! ¡Uy! Ah, volvieron lo de las islas estas. ¡Nice! También volvió lo que es el oro. Mmm, vale. Ahí tenemos disparos de este lado. No me acuerdo si tardaba un tiempo en aparecer. ¿O qué onda? Bueno, o sea, si sí tardó un tiempo en aparecer. Pero no me acuerdo cuánto tiempo era desde que aparecía la grieta. Vale, ¿ahí qué tenemos? Ah, vale, son de estas capsulitas. Vale, bien, vamos a tomarla. Ya saben que esto tarda un ratito. Así que no vamos a desesperarnos. Vamos a dolar esto con calma. Y después nos vamos a los trancasos. Vale, acaba de aparecer la isla. Me imagino que igual ahí debe haber un loot épico o zona a capturar. Porque normalmente si eran esas islas. ¿De qué ibas? Tenías que capturar zona. Y una vez de zona, pues te daban cosas épicas. ¡Epicardas! Ya me pongo esto. Y perfecto. ¿A ver qué nos das? Eh, pues prácticamente cosas que ya tenemos. Al menos nos dio un poquito más de balas. Pero bueno, no me voy a quejar. Ahora quiero ir aquí arriba a ver qué tanto hay. A ver si no ya la capturaron o hay chingo de gente aquí arriba. No creo porque no escucho disparos. Así que tal vez aquí la zona esté tranquila. Bien. Subamos. Me parece una pequeña mansioncita. Me gusta, me gusta. Ahorita aquí no hay nadie. No parece haber nadie. Estamos solitos. Vale, ahí tenemos zona para poder escapar con la saltadera. Esta zona sigue siendo normal del capítulo anterior. Ahorita vemos qué buen loot nos dan. Si nos dan un buen loot de este lado. Vale, nice. Venga, vamos. Poquito a poquito me crece. ¿Qué? Y perfecto. ¡Uh! Vale. Quiero decir que sea el francotirador. ¡Uh! Mira la mi arborocho. Nice. Ahora sí, gente. Ahora sí que sí. No, pero ya tengo este legendario. Así que no hay problema. No hay problema. Vale. Creo que por el momento no voy a agarrar... ¡Uh! Mira, una como tipo biblioteca. No sé qué coño sea esto. Vale, perfecto. Tomamos todo esto. Ven, rompe escudo. ¡Uh! A ver. Ah, mira. Eso sí. Vi que están los escudos aquí, pero estos... De que te los pones así. No sé si servirán para eso. O nada más rompe escudo. De que, pues, va. Nos quitan el escudo. No estoy seguro. Pero bien. Vamos a los trancasos. Ya nada más quedan nueve personas con vida. Bueno, ocho contándome a mí. Lo que eso sí no sé. ¿Qué son estos como círculos amarillos? ¿Será alguna zona igual especial o algo por el estilo? Vale, ahí tenemos uno. Bueno, me estoy... ¡Ey! ¡No, este no es el mismo! ¿Qué agarré? Este no es el francotirador. Oye, tenemos 28 balas. What the fuck? Pues sí, es ojo de águila. What the fuck? Venga, toma, toma, toma. No. Oye, este no es el francotirador. What the fuck? Toma, muerto. Este cabrón me está apuntando. ¡Ah! Hoy no le doy. Asoma, asoma, hijo, asoma. ¡Coño de la madre! No, no, no. Me curo, me curo, me curo. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el francotirador? Oye, oye, oye. Aquí tenemos los contratos estos. A ver, me voy a curar. Ah, mira la locura. Así de poquito a poquito. No es como de que tengas que parar un tiempo y te cura todo. Oye, tenemos tres círculos amarillos aquí. ¿Qué onda esto? ¿Qué significa o qué? Ese carbón sigue ahí. Yo me voy empezando a mover. A ver, por aquí lo puedo ver mejor. ¡Coño, coño, 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 coño! Por aquí abajo mejor, porque no me ve del otro. ¿Dónde estás tú? Uy, ¿dónde se fue? Ahí está. ¡Coño! Venga, vámonos, 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 vámonos. No quiero problemas, no quiero problemas. Ya me los busqué, ¿verdad? Pero pues, ¿qué hago? ¿Vale? Necesitaría escudo grande. Ahí se puede estar por ahí. Tal vez ya se movió a la izquierda o se movió a la derecha. Oye, digo, me está poniendo muy nervioso. Estoy rodando por tres círculos amarillos. No sé qué significa eso. Vale, hay fracasos de ese lado. Ya se están peleando esos dos. No los veo. Es que quisiera yo poder atacar para quitar vida. De momento nada. Ok, sigamos. ¿Dónde está el puto punto? Vale, pues ya atrás tenemos al tren, ¿ok? Vale, ahí se me cubrió tracasos. Y por allá también. Bueno, no quiero quedarme mucho al descubierto porque si no, eso sí tiene un francotirero. Tigo, pues se supone que te dice ojo de águila. Ah, me imagino que tal vez lo de ojo de águila se refiera pero a la mirilla, al hombre de la mirilla. Porque ahorita ya veo que dice rifia de alzato frenesí. Oh, fuck. Vale, lo debía haber agarrado de este lado. Vale, tracaso. Venga, corre, corre, corre. Quiero aprovechar y matar a los que están ahí. Venga, corre, 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 corre. Vale, están aquí. Vale, mataron a uno. ¡Ah, no puede ser! Oh, fuck, ahí viene. ¿Dónde está? ¿En qué momento se fue para allá abajo? Vale, 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 me tomo esto. ¡Fa, gente! Ya no tengo más para escudos. Estoy jodido. ¿Va a estar de ese lado? Vale. Ahí no puede ser. No le doy ni una. Y ni viendo. O sea, estando atrapado por la pared, le doy. Ahorita que estoy aquí de derecho, no le doy ninguna. ¿Dónde coño está? ¿Vale? Oye, sí, mira. Está como que medio extraño la caída de bala de las... del arma, ¿eh? Toma, ahí te comes otra. Oye, pero ¿cuándo? Nada más estoy quitando de 28 en 28, no puede ser posible. Así voy a tardar dos años para matar a este tipo. Mucho cuidado porque ya no tengo escudo, no sé en qué momento lo perdí. Vale, ahí hay uno. Vale, que se peleen, que se peleen. Vale, muerto. Vale, perfecto. Vale, ya nada más queda uno, queda uno, queda uno. Pero estoy algo jodido por lo que son los escudos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, fuck, miren el punto hasta donde me queda. Fuck. Me tengo que mover, me tengo que mover. Ahí está. No mames, la caída de bala como que... Vale 28. Vale 42. Venga, soma, soma, soma. Ay, puta hojita, no veo. Es que la caída de bala es muy extraña. Ay, no puede ser. Ya me construyó tres cosas de escaleras. Vale, 28 otra vez. No, puede ser. Vale, me tengo que ir a la derecha. Aparte, me tengo que mover donde está él. Ay, ay, ay. Estamos muy mal de escudos. Este cabrón no sé cuánto escudo tenga. Corre, 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 corre. Tengo que irme para allá. Tengo que irme para allá. Corre, 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 corre. No, 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 no. No, el agua, el agua, el agua, el agua. No, 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 no. No, no, qué lento voy. No, no. Ah. Fuck. Oye, es que sí, sí me jugó mucho en contra ahorita la zona, eh. Si es que él desde ahí arriba, pues me... No, 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 no. Copyright, copyright, copyright. Venga, habla, riche, habla, habla, habla. No, esa cosa tiene copyright. No, no, no. Rápido, no. Quiero salir, quiero salir de la sala. No, imbécil. Ah, ah, ah. Sal, sal, sal. Quiero cancelarlo. Rápido. Vale, gente. Le digo, sí me jugó muchísimo en contra de lo que fue la zona. Este, pues ven, él al tener la altura y pues un rifle mítico, pues tenía todas las de ganar. Así que, pues, GG's. GG's por eso, gente. GG's. Vale, gente. Pues no pudimos ganar la simbolsamente en la primera partida, pero quedamos en muy buen top. Quedamos en top 2. Así que, bien, esto ha sido el primer video de lo que es la temporada 1 del capítulo 5 de Fortnite. Se ve bastante, bastante bien. Tiene potencial. Obviamente, seguiré trayendo yo más videos. Ojalá, pues ya yo pueda ganar una partida de esto. Y pues también recuerden que se va a venir también bastante contenido sobre esto de Fortnite. Porque recuerden que dentro de nada sale lo que es la colaboración con Lego. Y después sale lo del modo de carreras de Rocket League. Y después sale lo del modo musical que es a lo tipo Guitar Hero. Así que bueno, gente. Espero de ver que les haya gustado. Ya saben que les será así de nuevo un buen like. Suscríbanse. Activen la campanita si quieren ver más Fortnite aquí en el canal. Y pues bueno, esto ha sido todo. Yo me despido. Y sin más que decir, yo soy RichieGamer. Y nos vemos hasta un próximo video en el canal. Aquí en el Battle Royale del nuevo Fortnite 2.0 o Fortnite RTX. Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Y adiós. ¡Gracias!